Estamos en pie de lucha por la paz y aquellos que andan sonando tambores de guerra nosotros les decimos desde el Zulia no se metan con el pueblo bolivariano no se metan con el pueblo de Urdaneta esa derecha ¿qué cosa? apostó la derecha venezolana a la guerra ahí están haciendo fiesta los grandes medios porque ganó la guerra en Colombia y uno saca algunas conclusiones ellos dicen la derecha venezolana que no puede haber paz y justicia ¡ah carajo! eso deberíamos decirlo nosotros ¿verdad? aquí en Venezuela hasta que no haya justicia hasta que los asesinos de los 43 de las guarimbas hasta los asesinos de los campesinos y campesinas hasta que aquellos que llamaron a descargar su rabia en la calle y murieron 11 personas dos niños inclusive aquí en el Zulia ahí tiene que haber justicia también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!